Llegamos al casting, estaba el José Viñuela, estaba el Alex Hernández, y nos pusimos a tocar unas canciones, y a ellos les encantó. Y el José se ve una risa, dijo, oye, simpático los gabios. Ahí va a ser piola. No, ¿desde esa época hay que ser riendo? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? A todos y a todos, les ponemos un nuevo capítulo de Relajados. Hoy estamos con Alejandro Arriagada. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti por estar con nosotros. Bien, gracias. Está ahí relajado, ¿no? Sí, mira, como en tu casa. Estamos como en la casa. Sí, como en la casa, así relajado. Oye, ¿cómo llegaste, Mecana? No sé si todo el mundo lo sabrá. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegamos? Sí, ¿cómo llegaste? Mira, nosotros, yo primero, el año 2098, por ahí, yo vivía en Brasil. Sí. Y tocaba en las escuelas de samba. Ya. Tocaba, llegué a tocar en siete escuelas de samba. Desfilaba a veces, dos veces en la noche, con escuelas distintas. ¿Cachai? Estaba súper metido en las escuelas de samba. Y, de pronto, ya se me acabó la parte hippie que tenía. Y me tocó la parte de, ¿cómo se llama? La parte responsable que todos tenemos que tener. Y me vine, me devolví. Porque tenía que terminar mi carrera, qué sé yo. Yo estudié la licenciatura en arte en la Chile. Y al venirme, me quedé con ganas de tocar. Y seguí tocando. Y tocábamos con los grupos. En esa época estaban de moda las batucadas. Y teníamos montones de batucadas. Montones de personas que tocábamos. Y nos gustaban los tambores. Y qué sé yo. Y ahí yo estaba metido ahí. En alguna escuela participaba como músico. En otra dirigía las batucadas. Porque venía con la experiencia de las escuelas de samba. Y todo eso. Yo estaba súper metido en la onda brasilera. Y las batucadas. Y los tambores. Y me encantaba. Y la pachamama. Todo light. Todo light. Y de pronto surgió la necesidad. Había muchas batucadas. Entonces cuando hay mucho de todo. Tú eres parte de la manada. Entonces en algún minuto dijimos. ¿Por qué no hacemos algo más pro? Y compramos una batería. Después le agregamos bajo. Y después le agregamos un teclado. Y después ya invitamos a Luciano. Al maluco. Que todos lo conocen. Y él toca un instrumento que se llama cavaquiño. Que es muy característico de Brasil. Entonces le empezamos a poner armonía. A la música que estábamos haciendo. ¿Cómo funcionan las bandas de Brasil? Y funcionó. Fíjate. Y tocábamos en varios bares. Y éramos el único grupo que tocaba música brasileña. Era como un ícono. Eran distintos a los demás. Éramos. O sea. Mejoramos lo que se estaba haciendo. Porque juntarse a tocar tambores era súper fácil. Pero de ahí. A ponerle armonía. Ahí requería de músicos de escuela. Realmente. ¿Cachai? Para poder hacer música. Inventar nuestras propias canciones. Y hacer ciertos covers también. Y funcionó bien. Y éramos los únicos que tocábamos como. Más profesionalmente. ¿Cachai? Y de pronto nos iban a ver muchas personas. Nos fueron a ver por ejemplo. Todas las noches. Partimos los martes. Después los martes y los miércoles. Después ya. La cuestión era de martes a domingo. Fue furor. Todos los días. Se llenaba el local. Ahí en Suecia. En el barrio Suecia. Y no iba a haber mucha gente. Y entre tantas veces. Iba la gente. Ponte tú. Que trabajaba en Mecano en esa época. Ponte tú. Iban los productores. Básicamente. Miñuelas. Echarle un ojo. El José nos iba a carretear. Él siempre se aportó. Puedo dar fe. Sí. No. No mintamos. Claro, claro, claro. Si estoy mintiendo. Que se corta la luz. Se corta. Se corta la luz. Entonces. Ahí. Empezamos a tocar. Nos fue muy bien. Tocábamos todas las noches. No nos pagaban bien. Ya. Porque en los bares de noche. Nunca ganaban mucha plata. No es para hacerse rico. De músico. De bar. Pero sí nos fue bien. O sea. Logramos harta popularidad. ¿Cachai? Que básicamente. De alguna manera. Había reconocimiento de nuestro trabajo. ¿Cachai? Y ahí uno como músico estaba feliz. No importa que nos ganáramos tanta plata. Pero. Pero éramos felices porque la gente nos reconocía. Era la satisfacción del músico. Es que la satisfacción. Para mí está por sobre la plata. ¿Cachai? Ya. O sea. Yo prefiero trabajar en algo que me dé mucha satisfacción. Y poca plata. Que mucha plata. Y mala satisfacción. Porque al final tenía una mala vida. ¿Cachai? Una vida como forzada. Claro. Yo prefiero lo contrario. Ahora. Si tú pegas. Si tú pegas. Te da satisfacción. Y además te genera platita. La raja. Mejor. O sea. Maravilloso. Esa es como la mezcla perfecta. Trabajar en lo que te gusta y todo ese. Todo ese rollo. Entonces. Nos fueron a ver. Y nos dijeron. No. Ustedes son muy buenos. ¿Por qué no hacen un casting? Y nosotros así como la tele. Nosotros. No sé. Qué raro la tele. Y me cano. Ya vamos. En total. ¿Pero les costó un par de días? No sé. ¿Una semana? ¿Aceptar esa propuesta? No. No. Al principio nomás. ¿Crees así? Claro. Eran músicos de bar. Yo venía saliendo de la universidad. Venía llegando de Brasil. Tenía otro rollo. ¿Cachai? Mi objetivo en la vida no era trabajar en la tele. O sea. Esa es la verdad. Y esto fue. No buscábamos trabajar en la tele. ¿Cachai? No nos molestaba. Pero no buscábamos eso. Como tú dijiste. Eran felices ahí. Tocando en los bares. Éramos felices tocando en los bares. Éramos felices. Y además nos llamaban de otros lados. Nos invitaban. Ponte tú. A otros bares. Y así teníamos otras pegas. Eventos. Tocábamos en el gurí brasilero también. En el rincón brasilero. Entonces. Era muy brasileño. Era nuestra onda. De repente ya. Yo me sentía brasilero en Chile. Un rollo de uno. Y además yo hablo portugués. Entonces. Hablaba con todos mis amigos brasileños. Hablábamos portugués. Entonces. Te juro que yo me sentía como extranjero en mi país. Era como el pequeño. Era mi círculo. Un pequeño Brasil en Chile. Era mi mundo. Yo salía a la casa. Y era feliz con eso. ¿Cachai? No tenía grandes rentas. Pero era feliz con eso. Ajá. Entonces. Nos fue bien. Fíjate. Nos invitaron al programa. Ya. Lo discutimos. Sí. Ya vámonos. Porque nos ofrecieron. Ir a un casting. ¿Cachai? Ya llegamos al casting. Estaba el José Viñuela. Estaba el Alex Hernández. Y nos pusimos a tocar. Que se veían las canciones. Y a ellos les encantó. Y el José se veía una risa. Dijo. Ay. Qué simpáticos los gavios. Ahí va a ser piola. No. ¿Desde esa época hay que ser ríos? Sí. Y llegó. Y feliz. Y el Guatán Hernández también dijo. Oye. Bien. Chiquillo. Bien. Son simpáticos ustedes. Ya. ¿Quieren venir a trabajar con nosotros tres semanas? A Viña. Que se iban por primera vez a trabajar al Nilagüe. Ah. Era época de verano. En la época de verano. La primera vez que el micano salía fuera de Santiago. Fuera del estudio. Y nosotros dijimos. Tres semanas chuta. Hay que ser tres semanas. Y nos pagaban súper mal. Mal. Hacía una vergüenza. Pero dijimos. Bueno. Veámoslo como una oportunidad. ¿Pero le pagaban al menos un poco más que en los bares? No. 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 Muy mal. Muy mal. Ya. Porque finalmente cuando la gente está partiendo en la tele. Les pagan muy mal. Claro. Porque está la oportunidad de que a ti te vaya bien. Y ahí generas más. Y ahí después generas más. ¿Caché? Claro. Y eso pasa con toda la gente que va a la tele. Generalmente va como gratis. Y de repente si le va bien. Ahí dispara. Ahí dispara. Y nosotros. Y fuimos. Pero da lo mismo. Lo aceptamos. O sea. Nadie nos obligó. Aceptamos las condiciones. Y fuimos. Y el programa le empieza a ir bien. Justo en esa época. Entra a Puerto Seguro. Nos potenciamos todos. Nace el Team Mecano como Team Mecano. ¿Caché? Porque antes era la Chave. La. 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 Personaje. Bailarina. Y de ahí nace el Team Mecano. Entonces que era como. Puerto Seguro. Team Mecano. Café con leche. Y. Y pasó todo esto. Y el programa se empieza a ir para arriba. Para arriba. Y nos dijeron. Oye. ¿Se pueden quedar un mes más? Nosotros. Ya. Bueno. Bueno. Marzo. Ok. Ya estaba bien. Porque además nos habían salido un par de eventos. Ya. Entonces como que en los eventos habíamos ganado como 50 lucas cada uno. ¿Caché? Entonces más la platita. Y dijimos. Ah bueno. Mira ya. Claro. Lo logramos. Y después nos dijeron. ¿Se pueden quedar un mes más? ¿Abril? Nosotros sí. Sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Porque ya empezaron a salir más eventos. Ya. Y después en mayo nos dicen. ¿Se pueden quedar hasta el fin de año? Y nosotros ya. Eso viene a ser. Bueno ya. Está funcionando. Y nosotros veíamos los resultados. Porque nos iban contando que el programa. Iba creciendo. Ya. Cuando llega octubre, noviembre. El programa se pega el pic del rating. Entonces ahí explotó esa cuestión. Y no nos arrepentimos tampoco de haber aceptado. Al principio claro. Pucha así como. Gracias. Claro. Hubiéramos sabido que la cuestión iba a ser así. Hubiéramos ido corriendo. Claro. Al tiro firmando. Al tiro. Pero bueno. Apostamos bien. No nos equivocamos. Y fuimos felices. Y hacíamos lo que nos gustaba. Claro. Ahí vuelvo a lo que te contaba. O sea. Tocábamos. Hacíamos lo que nos gustaba. Recorríamos todo el país. Distinto escenario. Y nos pagaban. ¿Cachai? Entonces como que. La vida en esa época fue maravillosa. Gratificante. Sí. Totalmente gratificante. Llegaba muy cansado a la casa. Porque. Había un parrilla. Había un parrilla. Había un parrilla. Para abajo. Que el programa. Que los ensayos. Que las grabaciones. Todo el día estábamos trabajando. Haciendo cosas. Y era súper agotador. Tanto física como mentalmente. ¿Cachai? Pocas horas de sueño. Todo. Pero al final del día. Uno se acostaba. Y decía. Qué rico el día. Que qué. Hice mil cosas. En el día. Ya. Que no le pasa a muchas personas. Hay personas que hacen todos los días lo mismo. Por opción. O por. O por. O lo que les tocó. Y esas personas. Yo siento que. Que no son tan felices. Porque hacen todos los días lo mismo. ¿Cachai? Entonces a veces pueden elegir. Y a veces la gente se. Se estanca también. A veces la gente se queda ahí como. Bueno. Es lo que me tocó nomás. Y como que no hace nada para mejorarlo. ¿Cachai? Y yo creo que siempre se puede hacer algo para mejorar. O complementar por último. Claro. Pero no. No tocar la misma tecla todos los días. Ustedes lo hicieron así. En ese tiempo. O sea. Nosotros éramos músicos. Entonces vivíamos en la noche. Era. Todos los días eran distintos. Era un show. Era magia. ¿Cachai? Ustedes subían al escenario. Tocáis. Y hay magia. Además que la música brasileña. Alegre. Y otra cosa. Y la gente lo aislaba. Entonces tú tocabas. Y tenías a 500 personas. Adelante tuyo. Haciendo las coreografías. Y eso. Se genera una onda súper rica. Entre el músico. Y la gente que está viendo el show. O sea. Como que dan ganas de tirarte arriba. La gente. Y que te pasen. Claro. Ese güey es impagable. Eso es impagable esa cuestión. Y eso nosotros lo vivíamos todas las noches. Tocando. ¿Cachai? Después cuando trabajamos en la tele. Íbamos a escenarios más grandes. Con más públicos. O sea. De hecho tocamos hasta en el festival de Viña. Donde hay miles de personas. ¿Cómo fue estar en Viña? Maravilloso. ¿Tú pensaste estar en Viña en algún momento de tu vida? Jamás. Jamás. Ni como grupo. Ni como personalmente. Ni como jardinero de la Quinta Vergara. Nada, nada, nada. Ni siquiera en la galería. Nada, nada, nada. De hecho no la conocía. Ah, ya. No conocía la Quinta Vergara. ¿La conociste ese día? La conocí desde el escenario. Ya. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue muy, muy emocionante. Estábamos muy ansiosos. Además que salimos un poco tarde. Entonces la ansiedad nos comía. Cuando salimos como a las dos de la mañana con una energía desbordante compa. Y la gente. Y la gente lo recibió súper bien, a pesar de que en esa época había otros problemas. Porque nosotros trabajábamos en Mega. O sea, el que nacía el festival era Canal 13. Entonces Canal 13 obviamente no iba a potenciar rostros que no fueran de su canal. Entonces a los del Mega los tiraban como ya para el final. ¿Cachai? Y hay todo un rollo súper tonto. La tele. ¿Cómo es la tele? Hay rollos de, qué sé yo, de egos, de canales y de negocios. Esa cuestión es un negocio y uno tiene que entenderlo así. Y, pero, a pesar de todo eso, de ese como ninguneo. ¿Cachai? A estos niñidos. ¿A quién es que son estos caras chicas? Tirémonos para el final. Y nos fue súper bien. Y la gente reaccionó súper bien. Y mucha gente, miles de personas nos esperaron. En esa época estaba como caliente la onda de la Che y todo este cuento. Entonces, para nosotros fue súper, súper satisfactorio. O sea, yo nunca voy a olvidar esa noche. Nunca. Nada más que nos ganamos Cantorcha. No nos dieron la gavieta porque los animadores se fueron a acostar. ¿En serio? La gente me decía, ah, viota. Y tocamos cantar, ah, viota. Y los animadores no estaban. Se habían ido, güey. ¿Y quién era en ese tiempo? Estaba la Miriam Hernández con Bodano. Y con Antonio. Igual nos presentó Antonio. Igual uno dice, ah, Antonio es un ícono del festival. Claro. Tenemos antorcha. Hoy día no hay antorcha. Claro. Entonces, nos presentaron ellos. En el BIS solo entró Miriam. Porque ya Antonio, don Antonio ya se había ido. Ya. Ya estaba cansado. Estaba en un hotel ya. Ya, ya estaba tomando una bicola, yo creo. Y salió la Miriam nomás y nos presentó. Y dijo, ya, listo. Con ustedes de nuevo. Y tocamos un par de canciones más. La gente, ah, viota. Y no volvió más nadie. Y nosotros, oye, no van a ver la gavieta. No viene nadie. Ya. Y de repente prenden las luces de la Quinta Vergara. Y los técnicos así, desenchupando las cosas. Ya, chiquillos. No, si terminó esta cuestión. Bájense para la casa. Está nada, güey. Nosotros, bueno. Y la gente la quedó con ganas de. La gente quedó con ganas de ir tocando. Igual nosotros tocamos, después que terminaron las transmisiones, tocamos como dos canciones más. Ya. Para el público. Que en el fondo, nosotros todos sabemos que el Festival de Viña es un programa de televisión. Lo sabemos. Pero a veces es tan programa que se olvidan hasta el público que está ahí. Sí. Nosotros, en esa oportunidad nos quedamos tocando, por lo menos, hasta que más pudimos. Lo que más pudimos para las personas que no fueron a ver. Había harta gente que ahora normalmente, cuando está el último, no hay mucha gente. Y no hay mucha gente. Mira, había, en la Quinta Vergara hace como entre 15 y 17 mil personas. Yo creo que habían unas 10 mil personas. Ah, mira. Bueno, buen número. Es un buen número. Sí. Había una parte de la galería abajo, la platea, que es la parte como más cara. Esa gente no, había como la mitad. Ya. La galería. Llena. Llena. La galería llena, compadre. Llena, 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 llena. Tengo que ser bien honestos. Ya. Porque para qué, no me voy a pegar un felo. ¿Cuánto? ¿Cuatro por ciento? ¿Ah? ¿Cuatro por ciento? ¡Era un grupo pequeño! No, no, me voy a pegar un pelón. Voy a ser bien honestos. Abajo, en la platea, a la mitad. Entonces, tú mirabas y se veían como manchones. Y como pelados. Los grises de la silla. Claro, se veía. Qué triste. Pero ahí para la galería, lleno, compadre. Llena la gente. Así como haciendo las coreografías. Lleno, lleno. Era la raja. Entonces, como que tocamos para la galería. Y abajo, bueno, la gente que se quedó ahí. Que también no era poca. O sea, entonces yo creo que, siendo bien honestos, habían 10.000 personas. De 15.000. Había dos tercios de la persona. Pero para las 2 y media de la mañana, escaleta gente. Porque hace frío. Sí. Y la gente bailaba, ¿cachai? Y de hecho, hasta la Miriam bailó con nosotros en ese momento. En el escenario. Hacía la fotografía. ¿Y Antonino? No, Antonino. Estaba en el quinto sueño. Oye, ya que me dijiste que hubo como esos problemas que los tiraron para la noche por ser de otro canal. ¿Cómo fueron las negociaciones? Es decir, en Mecano, oye, ¿no invitaron a refirtearle viña y todo? Mira, a Mega, o a la producción de Mecano, le conviene que sus rostros, o sus pupilos, los potencien otros canales. Claro. Así que no hubo mayor problema de autorización. Porque les conviene. Claro. Porque después, cuando partimos el día lunes en el canal, aquí vienen llegando los... De viña. De viña, los que triunfaron. Con la antorcha. Con la antorcha. Entonces eso fue un punto a favor para el programa. Ah, claro. Entonces por eso que no... El guatón en ese sentido no... No se hacía drama. No, no se hacía drama. Le convenía a él también. Claro. Lo que sí me acuerdo que era muy divertido, que no sé si dos semanas o un mes antes de estar en Viña, no podíamos estar en ningún programa. Ninguno. En ningún programa. No podíamos estar. No podíamos aparecer por contrato. Ya. Entonces, en ese momento se hacía el programa en el Hotel Nilagüe. Y nosotros estábamos alojando en el Hotel Nilagüe. Y nos pagaban por estar en el programa. Ya. Porque esto fue el año siguiente. Estábamos hablando en el 2003. 2003. Nosotros partimos en el 2002 y en el 2003 ya estuvimos como dos meses en Viña. Ya. Entonces, el guatón Hernández dijo, usted no puede estar, pero tiene que estar acá. Tiene que estar acá porque uno no le puede dejar ir. Como ya no está en el programa y andan paseando. Tienen que estar aquí a la hora del programa. Bueno, ya. Nosotros salíamos al balcón con las prazadas de la cama y bailábamos con prazadas como el pantamba de Pipiripao. ¿Vale? Eran cinco pantambas. Cinco pantambas. Pantambas que estábamos ahí bailando. Entonces, estábamos en el programa, pero no podíamos aparecer. Con cara no apareció la cara. Entonces, estábamos cumpliendo con cara al 13 y a la vez cumplíamos con el mecano. Con el mecano al fin y al cabo le daba la plata. O sea, nos daba la pantalla. Claro, la pantalla. La plata no. Bueno, saludos a la Vicky, a la Victoria Cabrera que nos paga. ¿Qué negociamos nosotros? Que nos paga. Pero yo la quiero harta la Vicky. O sea, si no hubiera sido por eso, nosotros no hubieran pasado millones de cosas que pasaron después. Oye, ¿y la amistad de mecano? Tengo hartos amigos. ¿Hasta el día de hoy? Tengo hartos amigos. ¿Cómo quién? Tengo amigos productores y amigos conocidos también. ¿Cachai? Ponte tú. Tengo muy buena onda con Caco, con Rogelio, con la Ruth, con la Rose, con Tiago. Somos súper amigos con Tiago. ¿Con quién más? Pianqui, por supuesto, los chiquillos del grupo. Los sigo viendo. No todos los días como antes, pero sí nos hablábamos. Se comunican al menos. Sí, sí, sí. Siempre están pasando cosas y nos juntamos, nos encontramos. Y de los productores, varios. Nos juntamos, los invito para los cumpleaños, los niños, qué sé qué. Y cada uno llega con sus cabros chicos. Eran jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Claro. Ahora somos menos jóvenes. No somos viejos, somos menos jóvenes. Así que cada uno llega con sus niños. Así que hoy día también es como otra onda. Sí. El otro día también con una persona en común, nos topamos con un productor, ¿cachai? Oye, yo conozco a no sé qué, Juan Palotapia, que no sé si te son. Sí, qué sé yo. Y ahí nos juntamos con el Juan Pablo. Oye, hagamos un asado y nos juntamos. Nos vamos a juntar. Bueno. Y varios productores también. Con el José hemos estado... Hace poco estuviste en el programa de Viñuelas. Sí, de hecho el lunes ahora me junto con él de nuevo, inventando cosas. Sí. Guadalán Hernández lo fui a ver y tenía una radio, ahora parece que ya no la tiene. Así que, mira, siempre, siempre. Siempre hay conexiones con las personas. Es raro que... Y teníamos un grupo, ¿eh? Un grupo donde estábamos todos, éramos como 50, era agotador, porque todos... No, y la locura, y cuál de todos más descuadrado, ¿eh? Y contando, imagino, de buena influencia, ¿eh? Y es que no vamos a salir de este aborto. Silenciar. No, silenciar. Apagar, apagar. Así que no, güey. Pero bien... Buena experiencia de vida, absolutamente. O sea, hay personas que les gustaba el programa, hay gente que lo odia. Hay generado amor y odio, ¿se acuerdan? Pero no me arrepiento en lo absoluto de haber participado en ese programa. Me siento totalmente agradecido y bendecido de haber participado de lo que pasó, ¿cachai? Hoy día mi trabajo funciona también en parte a eso, ¿cachai? La gente dice, oh, Alejandro, el mecano, qué buena onda trabajar contigo, ¿cachai? En la productora. Una foto. Una foto, qué sé yo, y ahí como que todo fluye más. Ahora, eso es una parte, pero uno también para eso tiene que trabajar bien. Si no trabajo bien... Voy a quedar como el de Mecano, no me acuerdo. No, voy a quedar... Oye, oye, si lo traje el otro día con este cabrón, ¿cómo se llama este cabrón, pelado, el de Mecano? Trabaja como el hoyo, ni lo contratí, ni lo contratí. No, entonces, hoy día tengo la responsabilidad de, oye, buena onda, qué sé yo, el Alejandro, el mecano, qué sé yo. Y, ¿sabes qué? Me sorprendió trabajar súper bien. Y a con eso me voy a ir por pagado. Así que hemos tenido harta pega, fíjate, no nos podemos quejar. ¿Después de la tele, qué hiciste, después de Mecano? Después de Mecano, trabajé dos años en Calle 7, en TVN. Ah, sí, lo recuerdo. Y de ahí, entre medio, trabajé en radio también, en 40 principales. Ahí tuve dos años también. Y después de eso empecé como con negocio, empecé a importar cosas, traje moto, después empecé a traer camiones, unos clientes, qué sé yo, de Brasil. Y al final igual estaba como todo conectado. Todo conectado a Brasil. Todo conectado a Brasil. Y después también era fácil para uno hacer una productora y lograr tener éxito que para una persona que no tenía nada que ver con producción. Es como un futbolista, su paso más fácil es ser director técnico. Porque conoce el negocio al red y al derecho. En mi caso, yo conocía todos los escenarios. Trabajaba en la tele, en animación, en entretención en general. Entonces, el paso más fácil era trabajar en producción. ¿Cachai? Ahora del otro lado. Entonces, como que todo pasó de esa manera. Si no hubiera trabajado en la tele, a lo mejor estaría desarrollándome en el área de lo que yo estudié. En la parte más artística de pintura, ¿cachai? A lo mejor hubiera sido millonario pintando. Pero después de muerto. Después de los cuadros... No, hubiera muerto cuatro veces. Oye, este cabrón era... Lo conozco. Lo conozco, muerto. Entonces, no, como no. Quise esperar morirme para tratar de ganar algo de plata. Mejor... Hice un esprendimiento. Hice un esprendimiento. Por tocar ahí en Mecano y asegurar el tiro. Lo aseguré el chacho. Pero bien, compadre. Bien, feliz. Oye, en Calle 7, ¿te sentiste igual como en Mecano? No, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Además que el programa tenía otro formato. El formato de competencia donde hay tensión, donde hay discusión entre los participantes. Porque, por ejemplo, si yo tenía un mal rendimiento, todos se me venían encima. Además que tampoco tenía 20 años. Ya cuando estaba en Calle 7 ya tenía el rey. De ahí tantos, ¿cachai? Entonces tampoco estaba como tan cabrón chico. Y la noche igual agotó, yo creo, por la noche de los eventos. Sí agota. La noche en general no es sana. No es sana en el sentido de que el cuerpo no descansa bien. ¿Cachai? Te dan ganas de tomarte un traguito, ¿cachai? ¿Los testativos? Claro, la noche no es sana. Todos lo sabemos. Menos mal que yo no caí en ningún tipo de excesos. Nunca consumí drogas. Pero nunca, te juro por Dios, que nunca consumí drogas. Y eso yo creo que ayudó a que no cayera en estos excesos que finalmente hubieran desatado. Quizás, ¿qué cosa? Porque las personas que caen en esta cuestión después les cuesta salir. Y todo mal. La verdad que todo mal. Yo afortunadamente me salvé. No caí. ¿Cachai? Tenía, creo que la tenía un poco más clara. Pero también tiene que haber sido porque estaba un poco más viejo. ¿Cachai? Era mayor que todos mis otros compañeros. Yo entré a trabajar en el Micano cuando tenía 25 años. 26. Y todos mis compañeros tenían 18, 16, 20. ¿El mayor del grupo? Después del José. ¿Después del José? El José es como uno o dos años mayor que yo. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, eso ayudó. Porque tenía un poco más de experiencia. Yo venía saliendo de la universidad. Había vivido en otro país. Entonces tenía como otra cabeza. No, venía saliendo del colegio. ¿Otra mentalidad? Sí, otra mentalidad, pero por consecuencia. No porque, ah, tengo otra mentalidad, soy superior al resto. Por cosas de la vida. Había vivido más cosas en la vida nomás que el resto. Siete años, ocho años le llevaba mucho. Entonces, a diferencia de mis compañeros, que venían recién saliendo del colegio. Entonces, estáis más vulnerables a todo. ¿Cachai? Estáis como con los poros abiertos. Yo ya tenía, más o menos, definía mi cuento para donde íbamos. Retumemos a Calle 7 que nos fuimos a... Nos fuimos por otro lado. Por otro lado. No es la misma experiencia que me cano. No es lo mismo. Ya. Porque en el clima no era lo mismo. Como te decía, era un programa de competencia. Martín lo hacía muy bien. Después tuvo Jean-Philippe también. Con el cual somos muy amigos también. Son amigos también. Con Jean-Philippe hicimos muy amigos. La música lo unió, yo creo, ¿no? No, fíjate. No, nos unió en la conversa. Ah, ya. Conversábamos mucho. Y yo salía del canal y lo pasaba a dejar todos los días. No, no, no todos los días. Pero muchas veces. Ya. Y conversábamos mucho, mucho, mucho. Hicimos como súper... Hicimos súper buena... Súper buena... Lo pasaba a dejar donde tú vas a hacer el ensayo. Ah, ya. Y teníamos muy buena onda. Pero la conversa. La conversa. La conversa. No tocábamos nunca juntos. Pero la conversa nos hizo... Nos hizo afidarnos tener una buena onda. Sí, tuve muy buena onda. Y como te decía, el programa no es lo mismo. Tampoco logró el éxito que tuvo Mecano. Ningún otro programa, a excepción de Rojo, que tuvo un éxito también. Pero tampoco Rojo logró los piques de sintonía que tuvo Mecano, ¿cachai? Que fueron la misma época también. Sí, o sea, el 2002, a fin de año, el 2002, nace Rojo. Claro. Y justo nosotros nos fuimos de vacaciones. En Mecano se tomó unas vacaciones como de dos o tres semanas. Y Rojo encontró... Aprovechó. Aprovechó. Y de ahí, ahí, combo, 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 combo. Le fue bien a Rojo, un programa muy exitoso. Y nacieron muchos otros cantantes, artistas, que hoy día les va bien aquí en Chile. Muchos que pasaron por Mecano también. De Rojo... Como Yarnas. No sé si muchos, pero sí. Pero hoy es mucho. Pero de Yarnas. Un grupito. Bueno, es que hoy día, mucha gente pasó alguna vez por Mecano. Mucha gente. Kramer. Kramer. ¿Dónde tú? La Yamna, qué sé yo. De allá, que estuvo en Rojo también. No sé, Carla Valero. Gente que tú no te imaginás. La Luli. La Luli. Nació en Mecano, ¿cachai? ¿En serio? ¿La Luli? Sí. Sí, la Luli, digamos, Nicole Moreno. Sí, pues Nicole Moreno. No, la Luli de Argentina. No, la Luli chilena. Sí, pues la Luli iba de público. Ya. Al Mecano. Y ella iba toda rubia, así. Bien, con el escuadro. Entonces, los camarógrafos. Al tiro. Ah. Eso que hay que estar atrás. Como son medio piteados. Ojo al tiro. Como son medio piteados. No, compadre. Medio nomás. Él no, él no. Este es el único que no es piteado. ¿Los de Mecanas? Los de Mecanas están piteados. Enteros piteados. Entonces, claro, sigan para allá y la mostraban. Y ahí, aunque sí. Y de ahí entró al programa, pues. Estuvo en esto, en la casa estudio de Mecanas, no sé yo. Y de ahí salió ella. De ahí después se fue a otros programas y le fue, se hizo muy conocida. Y le ha ido bien en la vida, digamos, en sentido de trabajo, por lo menos. Lo otro, es discutible lo que ella hace. Claro. Pero, pero ella yo creo que logró hacer lo que quería, que era ser conocida. Claro. ¿Cachai? Pero ella salió de ahí, por ejemplo. La gente no se acuerda de eso. Porque lo que hizo después fue mucho más potente de lo que se hizo en Mecanas. Claro. A diferencia de mía. Claro. Tú. Tú. Tú fue en Mecanas. Claro. Y después quedé haciendo cualquier paya. Cualquier. ¿De repente te invitan a la TN? Siempre. 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 Siempre me están invitando a programas. Voy a PH. Ponte tú. He ido a la Divina Comida. A Pasapalada he ido como 30 veces. ¿30 veces? ¿La tenía a notar? Sí. Es que la boleta. Con fecha de... Voy a la boleta número 30. A Chile Edición. De hecho, tengo que ir la próxima semana a grabar. Nada bueno. Tengo que ir. No, no. Sí, la próxima semana voy a grabar de nuevo otro programa. Voy una vez cada 40 días, más o menos. Ya lo tenés calculado todo. Sí. Es que me tienen así. Y cuando falla alguien, oye, a mí me meto, que siempre dice que sí. Yo feliz voy. Sí. Se pasa bien. No, lo paso súper bien. Y Julián es un 7, es simpático. Y ese tipo de programas a mí me gustan. ¿De entretenciones? No hay ni un programa de política, porque soy matado para eso. A mí tú tenés la talla a flor de piel. Es que lo mío es más entretención. No sé, si me quería invitar a hablar un tema serio, como que prefiero aburrir. Me aburro. Yo soy el sorprendente. Mira, de la tele pasaron los años y ahora estáis con TikTok. Y ahora sí. 1.1 millones de seguidores. 1.2 millones de seguidores. ¿Qué? ¿Qué? ¿En un año? ¿En un año? En un año más o menos. Empecé a hacer TikTok en pandemia. Como teníamos, teníamos tanto que hacer. Muchos días. Muy ocupados. Dije, voy a hacer. Pues mira, fíjate que a mí Instagram nunca me llamó mucho la atención. Ya. Porque todos sabemos que en Instagram, en general, las personas muestran como una vida media irreal. Claro. Como todo lo que como. Lo perfecto. Dónde voy, donde paseo. ¿Cachai? Como el mundo perfecto. Y yo no tengo ese rollo como de ostentar cosas o de contar cosas que no son verdad. Claro. ¿Cachai? No tengo ese rollo. Entonces, como que Instagram no lo pescamos. De repente aparece TikTok. ¿Cachai? Y me metí, me hice una cuenta para mirar. Porque me dijeron, oye, entretenía esta cuestión. Es para ti. Y yo dije, oye, aquí hay mucho humor. Y yo tenía muchas ganas de hacer humor. ¿Cachai? Y dije, ¿por qué no? Y empecé a hacer unos videos. Y les fue súper bien. Sí. Y después dije, ¿por qué no hacen más? Y empecé a hacer más, empecé a hacer más. Y de repente agarró vuelo. Y el día, como así tú, hay más de un millón de personas que por algo siguen la cuenta. Porque están esperando algún contenido. ¿Cachai? Eso demanda tiempo. Porque en TikTok yo no tengo un equipo de producción como tú. Es verdad que uno, ¿cuánto ando mirando? ¿Seis personas que graban esta producción? Es que eres muy famoso. No, pero habla bien del programa de ustedes. Imagínate, estamos con una cámara, la cámara dos, la cámara tres. Sonidista, periodista, todo un equipo. En TikTok yo hago todo yo. Yo, por ejemplo, pongo mi trípode, pongo mi celular. Voy, grabo, hago todas las tomas. Después yo mismo edito. Musicalizo. Yo hago los cortes, las transiciones. Me preocupo del contenido, de ser un inicio, un desarrollo y un remate. Y ojalá que sea un remate entretenido. Tampoco estamos hablando de que es un corto de tantos minutos. Hay videos que duran 15 segundos. Como me he pegado unos trabajos así largos, con harta edición, harto corte, harto corte de un minuto. Como el video que tiene más reproducción. Como el de la abeja. El de la abeja. Ahí me di un trabajo. ¿Qué hay lomo a poner en el chido? Porque tiene 92 millones de reproducciones. Es una locura. Eso es mucho. Es mucho. Es mucho para una red social. O sea, esa cantidad de millones es mucho. Es mucho. Y yo no lo podía creer. Cuando veía la cuenta decía, uy, tantos millones de reproducciones. No podía creer que había logrado tanto. Estuve averiguando. Y los videos que tienen más reproducciones en el mundo en TikTok tienen 700 millones. Que son, ponte tú, no sé, son de Cavilén. Que es un negrito que siempre es así. Ah, ya, el italiano, ¿no? El italiano, creo. No, no, es italiano. Pero vive en Italia. Ah, ya. Sí, vive en Italia. Pero, bueno, no sé, la verdad. Pero es Cavilén. Sí, ya. Un moreno gigante. Muy simpático. Y ni siquiera habla. No habla nada. Es maravilloso su... Bueno, la abeja tiene eso. Sí. Que como no hay texto, se expande, ¿cachai? Cuando tiene a veces mucho texto en español, como que el algoritmo a lo mejor no lo dirá para China. Tengo muchos comentarios en chino. ¿En serio? Comentarios en árabe. Yo no, como no sé leer, no sé si me están insultando. A veces le doy, poner traducción y dice, oh, ya, qué sé yo, este gallo tenía mucho tiempo. Y yo, weón, estoy más ocupado con la cresta, así que es muy feazo. Quiero no responderle a la persona, pero no lo hago. ¿Pero no lo hiciste con esa intención de ese video, al menos? No. ¿De cuál? De la abeja. No, por intención de que sea tan... No, nunca me imaginé. O sea, todas las personas que hacemos video, nos gusta, nos gustaría que muchas personas lo vieran. Obvio que sí. Lo que estamos haciendo ahora, a ti y a The Game of Productions, les encantaría que lo vieran millones de personas. Claro. Porque de alguna manera es un espaldarazo a tu trabajo. Porque imagínate, haces un tremendo trabajo y de repente tiene 20 reproducciones. ¿Para qué lo hizo? Para que lo he perdido todo el tiempo y que habré fallado o te cueste nadie. Ahora se hace una tontera y te va súper bien, tú dices, qué rico, nos fue bien. Nos vieron hartas personas en la tele, todo el mundo, todo el mundo necesita reconocimiento. Eso no es malo, digamos. Es bueno sentir que a alguien le gusta el trabajo y admira y reconoce el trabajo que tú haces. Además es parte de una red social. Es parte, es parte de. Entonces, cuando yo hice esos videos, todos los videos que yo hago, tengo la esperanza a que los vean muchas personas, para que se vea, para sentir el reconocimiento. Eso es normal. Que fome, hace una cuestión que no lo vio nadie. Claro. Y particularmente a ese video le puse mucho trabajo, mucho trabajo. De hecho, tiene unas herramientitas, ¿cachai? Esa hueá las compré en Aliexpress. O sea, esperé 30 días que llegara la herramienta. ¿Cachai la pega? Ah, pero lo pensaste como mucho tiempo. No, pues sí, sí. En un video que yo lo cranié, había visto cosas parecidas, no parecidas, pero como con una mosca, una persona. Y dije, no, no tiene. Y ahí fui desarrollando la idea, pensando, pensando. Y se me ocurrió esa cuestión. La abeja. La abeja tiene que ser, porque la abeja es importante para la vida humana. Y ya, la voy a enterrar. Le voy a dar dignas sepulturas a una abeja. Y cuando se lo comenté a mi señora, me dijo, ¿cómo es esa hueita? Está ahí loco, güey. Está ahí rayado, si tú haces humor. Claro. Eso no es humor. Dije, no, pues no es humor. Pero voy a hacerlo, voy a apostar. Y compré las herramientas en Aliexpress. Y me di el trabajo de hacerlo. Y me demoré dos días en grabar, en editar, en musicalizar, escoger la canción precisa. Porque le puse el requiem de Mozart, ¿cachai? Que es un tremendo tema. A mí me gusta la música de Mozart. No escucho música clásica todos los días, pero el requiem de Mozart es una canción que a mí, bueno, no era una canción, sino que es una composición que, o sea, la gente que le gusta la música clásica, dice, no, el requiem de Mozart, el requiem, porque yo dije, le voy a poner el requiem de Mozart, ¿cachai? Nada de música chistosística, nada de Benny Hill. Es que es un momento emotivo. Igual es divertido, porque tiene algo de humor. Sí, claro. Como hay la herramienta chica. La herramienta, claro. Tiene esos pozos de entretenido. Y fíjate que le fue súper bien. Yo no lo podía creer. ¿Quieres sentirte cuando llegaba el Don Me Gusta, la reproducción? No, es súper rico. O sea, es súper agradable que tú te metas en la cuenta y tienes miles de Me Gusta más, qué sé yo, miles de seguidores más, y te empiezan a comentar de otros países. En todos los idiomas. Tiene muchos, que tiene cientos de, mira, no recuerdo bien, pero son más de 100.000 comentarios. Ya. En muchos idiomas. Muchos. ¿Cachai? Y ahí uno dice, ya, qué bueno. Y crecen los seguidores, crecen la cuenta, crecen todo. Entonces, a la larga, uno no gana un peso por TikTok. Acá en Chile no se paga. Ah, ya. Pero sí, mucha gente lo ve. Y ahí en TikTok es como para ganar popularidad. Y la popularidad te puede servir para otras cosas. Y ahí tú ves cómo administraes la popularidad. Ahí llegamos de nuevo a los satisfactorios para ti. Claro. Yo prefiero, a mí me gusta hacer cosas que a la gente le guste. Ya. Obvio que sí. Sí, mi trabajo es entretener. Entonces, qué rico que mucha gente se entretuvo con eso. Sí, qué rico. ¿Tu familia igual te ayuda? Mi señora me ayuda a veces a grabar. A veces ella es protagonista también. Tú hijas también. Y mis hijas también. Y partí al principio haciendo videos con mi nana, con la Elvita. Ya. Que hoy día no está con nosotros porque yo me cambié de casa. Ya. Entonces nos distanciamos y no pudimos seguir trabajando. Seguimos hablando. Y espero el día de mañana poder retomar. No como antes, que hacíamos videos casi todos los días. Pero en algún minuto voy a subir algo con la Elvita. Y después me quedé con el conserje. Ah, sí, lo recuerdo. Don Pedro. Qué bueno. Es un personaje. Es muy bueno. Don Pedro. Es peruano. Don Pedro. Y habla y se lo entiende poco. Pero es muy simpático. Chistoso. Chistoso. Yo tenía un poco de miedo de que los vecinos del mismo edificio. Para que hablar más. Claro. ¿Qué va a pasar a una persona? Oye, el conserje está preocupado de andar grabando estupideces. Y no preocupado de la seguridad del edificio. O sea, la típica. Lo iban a afunar. Y yo le pregunté. Don Pedro. ¿Le van a pintar el mono? No. No. Démosle nomás. Que sea lo que pase. Que pase lo que tenga que pasar. Y hoy día don Pedro. Los vecinos los saludan. Don Pedro. Don Pedro para allá. Don Pedro para acá. Se saca foto con don Pedro. Así que. Y yo bajo en la noche. Don Pedro en el conserje de noche. Ya. Entonces yo bajaba. Ponte tú a las dos de la mañana. Estaba don Pedro ahí. En la nada. En la nada. Mirando el horizonte. Viendo. Viendo las hormiguitas de la tele. Porque estaba así. Ya sabía. Durmiendo. La película y ya estaba así. La tele viendo hormiguitas. Y ahí estaba don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. Sí. Grabemos algo. Ya. Y se entusiasma. Y ahí lo despertaron. No, no, no. Una vez. Hice un video donde estaba como durmiendo. ¿Estaba durmiendo? Pero no. Ya. No sé. 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 Yo cuido mucho el contenido. No hay temas políticos. No hablamos de religión. No hablamos grosería. No tocamos temas sexuales. No tocamos temas de ningún tipo. ¿Cachai? Que sea como global para todos. Humor sencillo. Sano. Humor minimalista. ¿Cachai? Donde cualquier persona puede ver los videos. Cualquier persona. De hecho. Me pasa que a veces. Las personas se acercan. Se acerca la mamá. Con su hija de 6, 7 años. Con sus hijos. Me dicen Alejandro. ¿Te puedes sacar una foto con mis hijos? Sí, yo sé que se acerca porque la señora me conoce. Porque me dice Alejandro. ¿Qué sé yo? Yo te veía en Mecano. Y mis hijos se ven en TikTok. ¿Cachai? Ay, mira. Pues saltaste una generación. Me saltó una generación. Cosa que yo me estaba. Me había perdido este último tiempo. Claro. Y entonces estas personas. Estos niños se acercan. Y me dicen. Oh, qué buena onda. Como el caballero en TikTok. ¿Cachai? Ya. Yo. Yo. Es como todo de nuevo. De alguna manera. Y también la tranquilidad que le doy a todas las. A las familias. A los papás que están viendo videos con sus hijos. De repente los papás están viendo videos. Entonces. Si se meten a mi cuenta. Que no sé cuántos videos eran. 200. Algo así. No recuerdo bien. Pueden verlos todos. Y no se van a encontrar con ningún problema. Claro. ¿Cachai? Pueden ver los videos en familia. Esta cuenta por lo menos. Tranquilidad. Tranquilidad. Oye. Me han invitado a hacer otros videos. Sí. Con otras colaboraciones. Con otras personas. Ya. Pero ellos tienen un. Un humor distinto. Un humor distinto. Un humor más atreguido. ¿Cachai? Ya. Atreguido en el buen sentido. Ah, ya. Que a veces dicen cosas. O más sexual. O tiene grosería. Y ahí yo. Lo picaron. Claro. Entonces yo prefiero. No hacerlo. Ya. Prefieres guardar en tu territorio ahí. Totalmente. En tus fans. Prefiero cuidar lo que yo he construido. Porque si no después las personas van a decir. Qué raro. No, pucha. Cambió. No es lo que yo esperaba. Dejar de seguir. Claro. Dejar de seguir. Al tiro. A lo mejor llegan a otro tipo de seguidores. ¿Cachai? Pero yo. Como te digo. He cuidado harto el contenido de la cuenta. Prefieres guardar tu nicho bien. Bien. Y que sea bien definido. Cosa que. Las personas que siguen la cuenta. No se van a encontrar con sus cuentas. ¿Cachai? No se van a encontrar con un. No sé. No quiero dar ejemplos. Aunque a veces me dan. De hacer una idea. Así. Pero medio. Medio. O de repente con cuestiones. Que hay unos muy buenos. Que yo digo. Está la lecera. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque son muy buenos. Ya. Muy buenas. Ideas que de repente se vienen. O qué sé yo. O copias. Porque uno hace copias. Sí. Podés copiar. Que son. Más que copian nuevas interpretaciones. Otras versiones. Otras versiones. Y de repente digo. Pucha. Es que si lo hago. No. Entonces voy. Y voy filtrando. Y voy filtrando. Bueno. Bueno. ¿Cachai? Oye. ¿Tus hijas cómo te cambiaron la vida? Mis hijas. Pa' bien y pa' mal. Porque no dejan dormir. Pero no. Pero me dejaron. No. Mis hijas. Es otra cosa. O sea. Uno cuando tiene hijos. Funciona. De otra manera. Las prioridades son otras. Los objetivos son otros. O sea. Tampoco soy de esas personas que dicen. No. Todo por mis hijos. No. Yo hago todo por mis hijos. Yo en mi caso. No hago todo por mis hijos. La mitad la hago por mis hijos. Y la otra mitad la hago por mí. Porque yo también soy persona. Claro. Soy persone. Tienes que vivir. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Mejor no. No me dejas personas. También soy una persona que siente. Que quiere hacer cosas. Que también merezco reconocimiento. Que merezco sentirme útil. Y grato también. Y grato. Claro. Claro. Entonces. Yo os digo. La mitad lo hago por reconocimiento. Por satisfacción personal. Y la otra mitad. O un poco más de la mitad. Hacerse cargo de estas personas. De estas personas chicas. Que necesitan de uno. Uno las puede dejar solas. Entonces. En las mañanas. La abrazo. Y estoy ahí. Diez minutos. Veinte minutos. Media hora. Abrazado. Dándole besos. Qué sé yo. Disfrutándola. Cuando puedo. Juego con ella. Cuando puedo. Soy bien honesto. Porque todo el día soy ocupado. Entonces cuando puedo. Dibujo con ella. Nos tiramos al suelo. Conversamos. Grabamos TikTok. Que también es un panorama. Entretenido. Y es más sano grabar un TikTok. Que prenderle la tele. Claro. ¿Cachai? Y a ellas les gusta. A ver. A ver. Dicen a ver. No quedó malo. Ya lo hacemos de nuevo. A veces estamos una hora grabando. Pero en el fondo están entretenidas. Claro. Y no estamos haciendo nada malo. Y algo familiar además. Algo familiar. Y ellas participan. Y les encanta. Entonces. Y en la noche también. Y uno piensa también. En el trabajo que uno hace. El trabajo remunerado. No en las redes sociales. De alguna manera uno dice. Tengo dos hijas. Más el hijo de mi señora. Ahora somos cinco. En total. Tengo una familia. La que tengo que. Que en conjunto con mi señora. Con mi señora. Ayudar a que ellos sean. Buenas personas. Que tengan valores. A traspasar. Lo que uno sabe. O lo que uno quiere traspasar. Lo que uno quiere enseñar. Uno va moldeando a sus hijos. Entonces. Es otro concepto. Cuando uno está soltero. Y trabaja. Y qué sé yo. Y viaja. Es un mundo. Pero cuando uno tiene hijos. Y familia. Es otra cosa. Cambio. La plata. Antes. No sé. Ganaba plata. Y decía. Me voy a comprar una chaqueta. Súper rica. O me voy a comprar unos lentes. O unas zapatillas. No sé. Me voy a dar un gusto. Hoy día. Si gano plata. Digo. No. No me voy a comprar una zapatilla. Una chaqueta. Los lentes. Voy a ver. Qué nos falta en la casa. Qué falta en la casa. No sé. El hervidor. Murió el hervidor. Ya. Quiero comprar un hervidor. Murió el horno. La lavadora. Caché. Cosas súper. Esenciales. Hoy estamos pasando frío. Hay que comprar la estufa. Y otra historia. Son otras las prioridades. Y no la estufa. Para mí no va. Para mí. Las niñas. Y la otra pieza. Se mató. Son tres. Entonces. Ya no. Son otras cosas. La cabeza. Cambia. Cambia el switch. Cambia el switch. Ahora uno también no debe perder la esencia. Como te digo. Porque uno es. Uno también es. Un sujeto. Un ciudadano. Una persona. Que necesita mostrar. Y ser reconocido. En el trabajo. No ser reconocido en la calle. Sino que. Yo necesito. Es sano. Y es positivo. Que reconozcan mi trabajo. ¿Caché? Que mi cliente diga. Bien Alejandro. Bien lo que hiciste. Muy bien tu trabajo. La gente lo disfrutó. Te pago feliz. ¿Caché? Y uno dice. Cliente feliz. Gané mi platita. Están todos felices. Satisfacción. La gente que vino. Lo pasó bien. El cliente pagó. Y se sintió feliz. Porque pagó por algo que valió la pena. Yo recibí mi platita. Yo recibí mi platita. Me gané mi plata. Y eso me sirvió para poder seguir. No sé. Para comprar. Nuevas cosas para la casa. Y vivir quizás un poco más común. ¿Caché? O comprar gas. O aceite. Que está más caro. Que le cuesta. La benzina. Ni hablar. Pero eso. Es lo mismo que tú. Tú haces tu trabajo. Y que llegas al canal. O al estudio. O donde ustedes trabajen. Y el director. O las personas que están a cargo tuyo. Y te digas. Bien compadre. Qué bueno lo que hiciste. Me gustó tu trabajo. Tú te vas feliz para la casa. ¿Cachai? Y a fin de mes. Cobra ahí tu platita. Y súper bien. La raja. ¿Cachai? En el fondo es básico. El proceso de vida. Normal. Normal. Oye. ¿Tu esposa cómo la conociste? ¿Cómo la enamoraste? ¿Cómo la enamoré? Sí. Nosotros con ella. Nos conocemos en muchos años. Ya. Antes de empezar. Nos conocíamos como ocho años para atrás. Y habíamos hablado millones de veces. ¿Fue después de Mecano? ¿O durante? No. Después de Mecano. Después. Sí. Después de Mecano. Y ella trabaja con personas. Ella trabaja en el área como de la belleza. Ya. ¿Cachai? Cosa que yo necesitaba. Dijiste. Tengo que estar ahí. Aquí está. Esta persona me va a ayudar. Y conversábamos mucho. Ya. Y como que nos coqueteábamos. Que sé yo. Pero no pasaba nada. Jugábamos. Ella tenía a su pareja. Ella tenía a la mía. Que sé yo. Hasta que de repente. Los dos quedamos solteros. Y nos juntamos. Aprovecharon. Y aprovechamos. Y ahí. Hasta el día de hoy. Tenemos una. Una relación ya de siete años. Sí. Que han sido como diez minutos. Bajo el agua. Ella. No. Es una. Ese va a ir. De titular. De titular. No sé que siempre le digo lo mismo. Mi amor. Y estas. Nuestras relaciones son como diez minutos. Y ella misma me dice. Ya. Bajo el agua. Y ahí nacieron tus dos hijas. Y ahí. Claro. Yo aporté una hija. Ya. De antes. Ah. De antes. Ella aporta un hijo. Y entre los dos. Tenemos otra. Ah. Mira. Cada uno hizo su aporte. Por eso que somos cinco. Los tuyos y los nuestros. Como dice. Claro. No son los. Sino que es. El tuyo. La mía. La nuestra. Ya. ¿Cachai? Y viven todos felices. Y somos todos felices. Somos cinco. De un minuto para otro. Cinco personas. ¿Cachai? Ya. Y de las que tenemos que ser responsables. Pues tenemos tres. ¿Cachai? Y los tres. Tienen que ir a un colegio. Tienen que. Hay que transportarlos. Vivarlos. Traerlos. Tienen que comer. Aunque uno no quisiera. Comen. Esos animales. Comen. Y comen. Y comen. Y hay que tenerle comida. Entonces. Pero. Pero feliz. 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 Porque. A mí me pasaba algo. Cuando yo estaba soltero. Y vivía solo. Que llegaba a la casa. Y decía. Ay. Qué rico. Tengo trabajo. Vivo solo. Estoy soltero. Estoy estupendo. Pero de repente. Te sentías ahí solo. ¿Cachai? Entonces. Cuando uno está soltero. Quiero estar acompañado. Y después. Cuando estás acompañado. Quería estar soltero. ¿Todavía lo sientes? Hoy día no. Hoy día no. Porque hoy día tengo. Tengo hijos. ¿Cachai? Entonces tenemos. Una responsabilidad. Y una presión. Presión. En el buen sentido de la palabra. Sino que es un. 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 Algo constante. Que está todo el rato. Que. Todo el tiempo. Pensando en tus hijos. ¿Cachai? Que no les vaya a pasar nada. Que les vaya a venir al colegio. Ojalá que estudien. Y que sean buenas personas. Que sean educados. Que sean respetuosos. Con sus pares. Que. 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 Que estudien. Ojalá que puedan ir a la universidad. Y que sean independientes. ¿Cachai? Yo no quiero entregar. No quiero regalarles. Como plata. O darles la vida fácil. Yo quiero entregarles herramientas. Y conocimiento. Que hagan su propio camino. Y que ellos. Se propios. Se forjen su propio camino. Los voy a ayudar. Los voy a apoyar. Por supuesto. Pero no les puedo regalar la vida. Claro. Porque si no. Les voy a hacer un daño. Y ese es un trabajo. Que los papás tenemos que ir evaluando. ¿Hasta dónde ayudamos? Ayudamos. Tenemos que ayudar. Pero ¿hasta dónde ayudo? Si no empiezo a hacer un daño. ¿Cachai? Así que. También eso. Es un trabajo diario. Y eso me ocupa la mente. La mitad del día. O la otra mitad. La pega. La pega. Bueno Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Por responder todo lo que queríamos. Y por las risas también. No. Encantado. Te agradezco a ti. A todo el equipo de producción. Chiquillos. A todo el equipo. Impresionante. Buena producción. Camarógrafo también. Y lo único que se salva. A todos los camarógrafos. Los de Mecan eran distinto. Los de Mecan. Son buenos viejos. Enfermos califas. Dale. Gracias Alejandro. Gracias compadre. Que estén muy bien. Gracias. Chao chiquillos. Que les pasen muy bien. Y cuando quieran. Esta es mi casa. Ya. Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles quién soy y de explicarles quién soy. Y en el fondo ellos se quedaron con una idea también quizá tergiversada de la realidad. Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días. De no haber recibido mensajes. Que no sé si fue súper complejo. Yo creo que de hecho creo que no lo había hablado así. Jerko Buchento también es un personaje que está quedando en el pasado. Lo que trató de hacer Mega con los pecados digitales en el último tiempo no funcionó. Y tiene que ver con eso también. Con que hay cosas que no se pueden hacer hoy en día. En ese momento siento que tampoco se podían hacer de esa forma como las hacía el equipo de Jerko Buchento comandado por Jorge López. Por eso yo lo hice saber en ese minuto.